Un simulacro de accidente vehicular involucrando materiales peligrosos desarrolló el cuerpo de bomberos de Yanquibu en pleno centro de la ciudad. La situación simulada involucraba el atropello por parte de un camión de carga a un ciclista en una intersección de la ciudad, involucrando también un choque de un vehículo menor contra el transporte de carga, lo que dejaba también otra víctima que atender. Además, el camión transportaba materiales peligrosos que con el impacto comenzaron a derramarse por las calles. La central de alarmas con estos antecedentes despachó hasta lugar a la segunda compañía Unidad de Rescate para atender a los accidentados y a la primera compañía para atender la emergencia con materiales peligrosos. Bomberos de ambas unidades trabajaron como si la emergencia fuera real para medir sus reales capacidades en caso de emergencias, situación que fue bien evaluada por las autoridades bomberiles al finalizar este simulacro. El segundo comandante de bomberos, Freddy Paredes, señaló que esta actividad estaba enmarcada dentro del aniversario número 80 de la segunda compañía. Bueno, la verdad es la cosa que en el marco del aniversario de la Unidad de Rescate del Cuerpo Bombero de Yanquibue hemos nosotros querido realizar este simulacro de emergencia en la cual participaron un vehículo de alto tonelaje y un vehículo menor. La verdad que la respuesta del ABC de emergencia dentro de la Comunidad de Yanquibue respondió con bastante eficacia en este instante, tanto carabineros como el hospital, en apoyo a lo que es todo el tema de emergencia dentro de Yanquibue. Lo que también cabe destacar, cabe destacar que en esta celebración de los 25 años de esta unidad aquí en Yanquibue podemos darnos cuenta de la capacidad que hemos tenido y de la tecnología que nos ha llegado a través de fondos bomberiles. La verdad que nuestro carro de rescate que tenemos ahora, el actual R2, tiene la capacidad de levantamiento, corte y extracción de pacientes muy a alta tecnología, también se podría destacar dentro de esta unidad de rescate. También señaló el Comandante Paredes que la tecnología, el material mayor y menor, además de la preparación de los voluntarios que cuenta la Comuna de Yanquibue, les permite estar tranquilos, ya que en emergencias reales se puede actuar con la mayor rapidez y profesionalismo de los bomberos de la comuna. Las actividades de conmemoración de la segunda compañía continúan este miércoles con la tradicional romería hacia los cementerios municipales para recordar a los bomberos que ya descansan y finalizar este viernes hoy con una ceremonia oficial y la cena de camaradería.